¡Sí, ya, ya! Pero bueno, chica, ya voy a estar aquí en esa tela, voy a estar aquí en tu casa. El trato sigue esto, y luego, y será mañana, pero de igual forma te voy a cobrar. ¿Te voy a cobrar? ¡Eh! Pero ya se me va a dar. Mira, tú y yo nunca, con más, nunca más voy a hacer un trato, ¿no? Sí, pero ya va. Chica, yo, yo pensé que tú me querías ayudar por nuestro hijo. ¿Para qué no voy a hacer? Porque están los dos. ¿Qué está pasando con él? No. Mira, después de todo se va a hacer. Sí. Se vuelve un poquito. ¿Por qué no puedo dar? ¿Por qué no puedo dar? Qué chico. ¿Tú no puedo dar la fiesta? ¿Qué está pasando con todo el mundo? ¿No? ¿No está bien? Tú necesitas ayuda. Vamos, entiéndeme. Bueno, está bien. Está bien, tú ganas. Contrato o sin trato. ¿Tú no lo haces? No, no sé qué está pasando con él. Vamos, empieza con él. ¿Tú quieres que yo no? Sí. ¿De dónde? ¿De qué concha? ¿Alguien te puede definir? No se lo he dicho. ¿De qué concha? 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 No se lo he dicho. ¿Qué concha? No se lo he dicho. Te escucho. ¿No se lo he dicho? No sé. No sé. No sé. ¿Me centré? ¿Se lo he dicho? ¿Sí? Gracias.